Chicos, nuevamente con ustedes, esta vez para grabarles este task que consiste en ubicar la dirección principal de una empresa, ¿sí? No es cualquier dirección, es la dirección principal de la empresa. Entonces, para ello, bueno, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo cuando nos toca buscar información sobre una empresa, ¿verdad? Nos dan el nombre de una empresa con la dirección y un link. Nosotros entramos en ese link. La primera pregunta es si el link corresponde a la empresa que ellos nos están dando. Para este caso, me están dando este nombre, ¿verdad? Yo voy a ubicar cuál es el nombre de la empresa a la que he entrado. Esto lo puedo ubicar bien sea en la parte de arriba o en la parte final de la página. O también lo podemos ubicar en contacto, que nos va a salir, a mí me gusta más acá, en About. Porque habla sobre nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Vamos a ver. Y aquí me trae el nombre, ¿verdad? Que es HMS Host. Esta es la empresa a la que yo estoy... O sea, porque aparece el nombre de la empresa. Somos una empresa, ta, 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 ta. Esta parte dice, es parte de Autogrill Spa, no sé qué, no sé qué más. Ustedes van a ubicar el nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí veo el logo y yo asumo que en About lo confirmé es HMS Host. ¿Verdad? Yo copié el nombre, lo copié desde aquí. Le digo que no es el mismo nombre y pego el nombre correcto de la página a la que entré. Si la página no abre, siempre y cuando no sea por el internet, obvio. Si la página no abre, yo voy a marcar esta opción. Aquí la página sí me abrió, pero no es la empresa que ellos dicen que es. Coloco el nombre real. Ahora, deben estar pendientes de que, por ejemplo, si me sale este mismo nombre, pero con alguna variación que sí, INC, LLC, terminaciones así variadas, sí es la misma empresa, ¿ok? Ahora nos preguntan, vamos a pasar a la parte de la dirección. Ellos me dan esta dirección, me preguntan, ¿es esta la dirección que tiene esa página? Yo voy a la dirección. Recuerden que es la dirección principal de la empresa a la que estoy entrando. Si aparecen varias direcciones, debemos ubicar cuál es la principal. ¿Cuál es la principal? Bueno, vamos a verlo aquí en las instrucciones. Fíjense en las palabras C de oficina principal, oficina corporativa, HQ. Vamos a ponerlo así. Aquí tenemos, ¿verdad? Estas palabras nos dicen, cuando hay varias oficinas, varias direcciones, debemos ubicar la que tenga estas palabras, para ubicar la principal. Si en la página aparece una sola dirección, como es este el caso, entonces esa la vamos a tomar como dirección principal. Vamos a copiar esta dirección. Vean este código postal que aparece así, ¿verdad? Lo vamos a tomar hasta aquí. Después del guión para allá, obviamos eso. Hasta aquí es mi dirección. Copiamos esto. Vamos a copiarlo otra vez, porque ya yo lo hice. Entonces yo comparo esa dirección con esta y no es la misma. Entonces no es la dirección, pero yo encontré una. Y esto es cuando no hay dirección por ningún lado en el sitio web. Esto es cuando sí hay dirección y es la misma, no es la misma, y cuando no se consigue la dirección. Entonces le decimos que no es la misma, pero yo encontré una. Ahora, colocamos que sí tiene calle. Fíjense, yo pego esto aquí, ¿verdad? Pero debo dejarlo hasta la calle. Ay, pero yo no sé de inglés, porque es lo que me van a decir. Yo nunca, no sé esa dirección de Estados Unidos. Pueden ayudarse con el buscador de Google. Pegan allí su respuesta y esta parte de aquí arriba hasta DR o Drive, esta parte es la calle. Ya esto es la ciudad, esto es el estado. El estado siempre les va a salir así en abreviación, no dos letras, y el código postal. Entonces ya ustedes saben, la primera línea de arriba es el nombre de su calle. Entonces, bueno, lo dejamos hasta Drive, hasta aquí como está. No porque en Google lo vieron hasta DR, lo voy a dejar hasta ahí. No lo voy a traer como está en la página y pendiente de omitir esas comas, que no me quede coma al final. Me queda así el nombre de la calle, ¿verdad? Vuelvo a pegar y aquí el nombre del estado. El nombre del estado, borro la calle y como yo sé que este es mi estado y mi código postal, voy a dejar en el nombre de la ciudad, que es lo que me están pidiendo en esta línea. Ahí sin coma. El estado es MD y el código postal. Entonces eso es todo lo que hay que hacer en este task. Ahora, ya yo hice todo lo demás, ¿verdad? Ahora les va a aparecer el bendito error este que no los deja enviar. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a enviar su task. Van a enviarlo y les va a salir error. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a traducir la página. Le dan, se paran aquí, le dan un clic y salen otra vez fuera de él. Esta vez no me lo está tomando. Vamos a volver a traducir inglés para ver. Ahí está. ¿Vieron? Lo traduje, lo traduje y ahí está. Voy a ir revisando los demás que no me deja... Ahí está. Clic adentro y clic afuera. Clic adentro y clic afuera. Listo. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora sí puedo enviar mi tarea sin ningún problema.